Verano loco, verano loco Después de haber pasado todo el confinamiento Después de haber gastado las pilas de mi cuerpo No tengo vitaminas, me fallan las neuronas No estoy sin gasolina, el motor no funciona Me marcho de vacaciones, me voy a la orilla del mar Lo mío son los amores y el tuyo, el que me gusta más Verano loco, locura de verano Cogidos de la mano, queriéndonos tú y yo Verano loco, el día para la playa La noche que se alarga para hacer el amor Verano loco Qué bien, qué maravilla, estás sin hacer nada Andar sin mascarilla, con los pies en el agua Este verano loco, que a ti me está llevando Por si fuera poco, me estoy enamorando Me marcho de vacaciones, me voy a la orilla del mar Lo mío son los amores y el tuyo, el que me gusta más Verano loco, locura de verano Cogidos de la mano, queriéndonos tú y yo Verano loco, el día para la playa La noche que se alarga para hacer el amor Verano loco, verano loco Verano loco, verano loco Me marcho de vacaciones, me voy a la orilla del mar Lo mío son los amores y el tuyo, el que me gusta más Verano loco, locura de verano Cogidos de la mano, queriéndonos tú y yo Verano loco, el día para la playa La noche que se alarga para hacer el amor Verano loco, locura de verano Cogidos de la mano, queriéndonos tú y yo Verano loco, el día para la playa La noche que se alarga para hacer el amor La noche que se alarga para hacer el amor